64 profesores de primaria y secundaria agresaron del diplomado Ciencia en tu Escuela, quienes de manera inmediata beneficiarán también a sus más de 7.000 alumnos con procesos diferentes, prácticos y vivenciales para aprender biología, física, química, matemáticas y computación. Del 2005 a la fecha este programa ha beneficiado en Michoacán a 1.200 maestros y más de 77.000 estudiantes. El titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montañez Espinosa, puntualizó que el diplomado responde a la instrucción del gobernador Silvano Urioles Conejo de continuar el fortalecimiento a la calidad de la educación en Michoacán a través de los programas innovadores. Ciencia en tu escuela recibe el impulso de la CICDED en colaboración con académicos, científicos y divulgadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El funcionario estatal comprometió que el diplomado tendrá continuidad en años siguientes para un crecimiento sostenido tanto en la educación básica como media superior y superior. En el marco de la clausura se realizó la exposición de proyectos científicos, un espacio de talleres interactivos para niños en los que participaron 24 proyectos experimentales y otras actividades diseñadas por los docentes como parte de su acreditación final. Entre las materias que comprendió la capacitación destacan química, física, biología y matemáticas en varios niveles, introducción al trabajo de laboratorio y un módulo llamado de especialidad, en donde los docentes pudieron elegir una de las cuatro materias impartidas de manera simultánea. En total participaron 156 horas presenciales y 168 horas de prácticas y trabajo extra clase.